Roto, cuarteado, devastado, despierta sin motivo ni razón Se anuda de corbata la tristeza y viene a sollozar a ese sillón Yo lo miro en el rincón, desvencijarse, desde el otoño hasta el invierno gris Lamiéndose las llagas como un perro, jurgando en sus heridas con un clip Y cuando encuentra las almendras del derrumbe Se derraman las cervezas de la desolación Y mil disculpas señorita tendrá lumbre Pero no hay chispa que le prenda el corazón Así que solo viene al bar, apura un trago entre las sombras Mi espejo en la penumbra de este tuburio de arrabal Donde solo miro su melancolía Su desgracia, su desdicha, su terrible desconsuelo Que joder con su nostalgia Y a mi me da por envidiar su soledad Tan solo que ahora yo estoy más solo Solo le invita a una copa Y que ironía, que derrota Que ni usted que está tan solo Ni usted tan solo a mí me quiera acompañar Soledad, mala consejera Canta conmigo y olvida tus penas Soledad, mala consejera Se llevó tu risa como una quimera Conmigo y olvida tus penas